Antes de nada, información de servicio público, no le vayamos a pillar a usted en la carretera, que la cosa está complicada, porque ya saben que Baleares, Cántabros, Navarro, Riojanos, Vascos y Catalanes apuran las últimas horas de sus vacaciones de Pascua, con este lunes que es festivo en todas estas comunidades y algunos de ellos están regresando a sus lugares de trabajo, pues en sus coches y por eso hay complicaciones en algunas de las vías españolas. Vamos a conectar con la DGT para que nos informen del estado de las carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes de varios accidentes que están complicando especialmente el tráfico de regreso para muchos conductores. En la entrada a Barcelona, en la A2, en Castelloli, en Murcia, en la A7, en Librilla, hacia Alicante, en la entrada a Valencia, por la A3, en Requena, y en Málaga, en la AP7, en Benalmádena, ya en sentido a la capital malacitana. Precaución en la salida a Madrid por otro accidente, la A42, a la altura de Getafe, aunque van a encontrar a esta hora complicada en Madrid, tráfico intenso, en la entrada de la A3, en Arganda, ya 4 en Pinto y en Cuenca, en esta A3, en Tarancón, en sentido Madrid. Pero también intensa en varios tramos de la AP7, siempre en sentido Barcelona, en Castellón, en Castellón de la Plana y Alcalá de Xivert, en Tarragona, en la zona de Ameya de Mar y también densa en Zaragoza, la AP2, en Pina de Ebro, en sentido Barcelona. Bueno, pues sepan que esto les espera a ustedes si se van a echar a las carreteras o si ya están conduciendo hacia sus lugares de trabajo o hacia sus domicilios habituales de las vacaciones, que seguro que a algunos les dura todavía el enfado por el maldito tiempo que les ha arruinado la escapada a la playa o que les ha arruinado la procesión. Las procesiones no han podido salir en algunos sitios donde son veneradas, como por ejemplo en Sevilla. Pero ahora vienen las buenas noticias y son muy buenas. Les hablamos del reverso luminoso del tiempo, que es en este caso el reverso acuoso. Llevamos meses asustándoles con la sequía. No eran penosos augurios. Las restricciones estaban siendo ya severas en Cataluña y en Andalucía, sobre todo. Pero toda España estaba preocupada por las cosechas y por el estado de los embalses. Pues voilà, las persistentes lluvias de estos días han obligado incluso a vaciar algunos embalses. En siete días ha cambiado radicalmente la situación gracias a una de las semanas santas más lluviosas que se recuerda. Oigan que las marismas de Doñana, Doñana, en Huelva, se han llenado de agua. El paisaje de este parque único ha cambiado por completo en tan solo unos días. Zonas que estaban completamente secas. La subida del nivel del agua es visible, por ejemplo, en la laguna La Madre de las Marismas, junto a la aldea del Rocío. Y no ha sido el único beneficiado por el Mana del Cielo el parque de Doñana. Pero llevábamos meses alertándoles de la crítica situación en la que se encontraba este paraje natural único. Y ya ven, la situación ha cambiado radicalmente. Incluso algunas aves van a poder anidar donde hacía tiempo no lo hacían. Hay cuencas que se han recuperado casi por completo en toda España. Y hablamos de algunas de las más necesitadas, que son precisamente las del sur. Desde la EMET nos hacía un repaso, desde la Agencia Española de Meteorología nos hacía un repaso para Onda Acero Rubén del Campo. Y ya verán ustedes qué bien suena. Destacan sin duda los 478 litros por metro cuadrado recogidos en Grazalema, provincia de Cádiz, a lo largo de la semana. O los 274 litros por metro cuadrado en la localidad de Cardeña, provincia de Córdoba. Es que las buenas noticias sí son noticia, por más que los aguereros digan que no. Y la lluvia ha sido una bendición, porque viene a paliar, si no el principal problema que tiene hoy España, pues sí el más urgente. Mañana conoceremos los niveles de agua embalsada, y será un buen dato, excepto en un lugar, que es Cataluña, donde apenas habrá subido un 1% el nivel de los embalses. Andalucía sí habrá visto su situación muy aliviada, tanto que el presidente andaluz Juanma Moreno anuncia que ya no será necesario acarrear barcos con agua para el consumo de los andaluces. Ahora lo que tocará es volcarse, precisamente y solidariamente con los catalanes, que sí van a seguir sufriendo las severas restricciones, incluso para el agua, como se dice, el consumo de agua de boca, que están sufriendo, sobre todo en la provincia de Lérida, en una situación inédita, la que se vive en la comunidad catalana. A ver si lo que tendrá que ocurrir, efectivamente, es que se articule la solidaridad interterritorial para ayudar a los compatriotas catalanes, sin necesidad de que vayan hombres de negra a fiscalizar cómo se gasta en el agua. Por supuesto, lo digo por algunas ideas que se despacha el gobierno de Cataluña respecto de la financiación autonómica, ¿saben ustedes? Bueno, pues es que precisamente un país es una trama solidaria de afectos de sus ciudadanos. La lluvia, desde luego, en Andalucía ha tenido efectos verdaderamente benéficos, lo tendrá para la agricultura, lo tendrá también para el consumo humano en las ciudades. Y hoy Juanma Moreno, pues anunciaba que aquellos barcos que vendrían para traer agua y poder ser consumida por los andaluces, pues ya no son ahora mismo necesarios. Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Gran noticia para este verano. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Vamos a regresar a Oriente Próximo porque hay una noticia ocurrida esta tarde y que mantiene en vilo a toda la región y además se está produciendo ya la previsible escalada diplomática tras conocerse las consecuencias de un bombardeo en Damasco que tanto Siria como Irán atribuyen a Israel y que ha destruido el edificio adyacente a la embajada de Irán en Siria, que sería el consulado de Irán. Al menos habrían muerto seis personas. Entre ellas estaría un alto mando de las fuerzas militares de la Guardia Revolucionaria de Teherán, una persona importante. Por tanto, Irán ha prometido una dura respuesta a Israel por el ataque contra su consulado en Siria. Dice el embajador de Irán en Siria, José Aqbari, que responderá con dureza a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco, que ha provocado al menos, ellos cifran en ocho los muertos. Ya les digo que en estos momentos hay un baile de cifras, es natural. La noticia ocurría hace escasos minutos y por eso, por el momento de las informaciones, muchas de ellas no están confirmadas ni son sólidas. Quienes atribuyen el ataque a Israel es Irán y Siria, pero todos los indicios indican a que sí, serían misiles israelíes los que habrían destruido el edificio. Veremos cómo se desarrolla todo esto en las próximas horas, pero efectivamente mantienen en vilo a toda la región. Regresamos de nuevo a Jerusalén con nuestra corresponsal, Hanna Beris. ¿Qué tal, Hanna? Buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente, Rafa. Sin duda, en vilo a toda la región, porque será casi como hecho que habrá una respuesta. Recordemos que si bien Israel no confirmó, no desmintió, el portavoz militar, el brigadero general Daniel Agari, dijo, yo no comento ese hecho que está mencionado por fuentes extranjeras, refiriéndose a ese ataque, pero evidentemente fuentes iraníes, fuentes sirias lo atribuyen en forma tajante a Israel, pero en realidad también los medios de comunicación israelíes y los expertos israelíes en el tema iraní, sirio y libanés que se manifiestan sobre el tema no lo pueden dar como oficial, no tienen ni una autorización oficial, ni tampoco los elementos de haber estado dentro de la sala de inteligencia en la que algo así se decide, pero conociendo toda la dinámica, lo dan prácticamente como hecho que tiene que haber sido Israel por el papel que jugaba el blanco principal, el que se da claramente como hecho que fue el blanco principal de este ataque, Muhammad Reyes al-Dahedi, conocido también como Mahed Dawi, no sé si lo estoy pronunciando en forma exacta, pues era sin duda el general de más alto, no solo sea el rango, era brigadier general concretamente, pero la figura de mayor peso, de mayor importancia en la Guardia Revolucionaria de Irán, comandante de la Fuerza Al-Quds en Siria y Líbano, pero además contaba aquí su influencia, dicen los expertos, influencia mayor, ascendencia mayor que la del propio jefe máximo de las Guardias Revolucionarias de Irán, Ismail Qa'aní, además era un general con gran experiencia, había ocupado puestos ya en la guerra entre Irán e Irak en los años 80, fue general de las fuerzas de tierra, general de las fuerzas aéreas, o sea que realmente tenía un peso muy fuerte y concretamente ahora era quien coordinaba todos los servicios de armas desde Irán a Siria y Líbano, este es un tema clave para los israelíes, porque desde Siria, desde Líbano, así lo percibe claramente Israel, así sucede en la práctica, en la práctica hay ataques hacia Israel y se sabe que Irán también arma, incita, financia a los hutíes en el Yemen, a las milicias chiítas pro iraníes que ayer, anoche, lanzaron un dron hacia la ciudad balnearia sureña Israel y de Ilat, o sea que hay mucho material de fondo que deja prácticamente como ineludible el llegar a la conclusión, que hace ineludible llegar a la conclusión que el más interesado en eliminar a este individuo tendría que haber sido Israel. Bueno, les iremos contando más información, muchas gracias Hanna, les iremos contando más informaciones a medida que se vayan confirmando de lo que es esta noticia, que efectivamente puede convulsionar la ya convulsa región de Oriente Próximo y producir una escalada en el conflicto de Gaza. Vamos a contarles algunas previsiones de la política nacional para esta semana de la reentre. Miren, el viernes comienza la campaña en el País Vasco. Es que no había empezado ya. Bueno, es cierto que las fronteras de la campaña electoral son ya más difusas que las líneas rojas que Pedro Sánchez dibuja en el suelo. No, todavía no ha empezado la campaña, oficialmente lo hace el viernes. Son elecciones cruciales que, según las encuestas, podrían certificar que Bildu arrebata el PNV la hegemonía tras años y años de ser el partido régimen. Veremos lo que ocurre. Pero ya ha salido un CIS que está hecho a la medida del PSE, claro, porque lo pinta como fundamental para la conformación de un gobierno. ¿Con quién? Pues preferiblemente con el PNV. Pero desde luego no hay escrúpulo moral para investir a Bildu. Ya lo hemos visto en Pamplona. La otra previsión es que arrancan las comisiones parlamentarias por las mordidas de las mascarillas en la pandemia. Van a ser dos bolas de demolición. Una dirigida desde el Senado contra el gobierno de Sánchez y la otra desde el Congreso seguramente contra el gobierno de Ayuso, contra la que el Consejo de Ministros se ha transmutado en oposición madrileña. Fíjense que el PSOE, el PSOE de Madrid, quiere personarse como acusación popular en la causa que se sigue contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Imagínense, el PSOE personándose contra cualquier particular que tiene un problema con Hacienda. Lo que dicen es que el asunto tiene interés general y que causa alarma social entre los ciudadanos. Lo cierto es que quieren datos, acceso a datos de la investigación, para seguir surtiendo a los medios afines de los negocios de un particular, incluso de aquellos anteriores a la relación de ese particular con Isabel Díaz Ayuso. En cuanto al Partido Popular y a la Comisión de Investigación, que va a liderar en el Senado, porque allí tiene mayoría absoluta, ya ha señalado a su pieza de caza. Lo decía Borja Semper, portavoz. Entendemos, y ya lo veníamos anunciando, pero con la información que tenemos hoy insistimos en ello, que la señora Armengol no puede seguir presidiendo ni un minuto más, no puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado ni un minuto más, no puede seguir presidiendo el Congreso de los Diputados ni un minuto más. Porque si la información periodística publicada hoy, derivada del sumario, se confirma y es así, es que la señora Armengol, al recibir esa llamada, no debería de haber puesto... Y la entrevista que ha marcado hoy la agenda informativa, una vez más, ha sido en Onda Cero. Ha sido al ministro Oscar Puente, de Transportes. Lo que pasa es que la entrevista versa sobre lo divino y lo humano, y es natural porque ya saben que es el portavoz oficioso de este gobierno, y es el que se expresa con verbo más rotundo sobre los más diversos asuntos. Ha estado aquí en más de uno con Carlos Salsina, Oscar Puente. En primer lugar, ha ofrecido una información de servicio. Bueno, no sé si se le podría llamar una información, dada la vaguedad de la misma. El AVE a Vigo. Se suponía que tenía que haber llegado ya. Todavía no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues el ministro se sacude la responsabilidad. Dice que el problema es el mismo que ha soliviantado al asturiano Adrián Barbón. Que Talgo se ha retrasado y que le dice que es cuestión de días. Talgo nos ha dicho que nos entrega los trenes abril el 8, pero como también nos dijo que nos los entregaba antes del 1 y no se ha producido, pues no puedo comprometer una fecha. Lo que sí digo es que parece que estamos ya muy cerca. Estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas. Y se recrudece la guerra del ministro Oscar Puente contra Vigo. Ya saben, Vigo es uno de los nuevos operadores ferroviarios que están ahora mismo ofreciendo sus servicios en España. Se trató de una empresa francesa. Ya saben que, con su habitual sutileza y sus maneras exquisitas, el ministro amenazó con subirle a Vigo el canon que abonan a Adif. Como si uno pudiera ventilar así esos asuntos, además a través de Twitter, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues dice Oscar Puente que Vigo está haciendo dumping. Es decir, que está vendiendo billetes por debajo del coste. Y que esa política tan agresiva de precios está afectando a la cuenta de resultados de Renfe. Así que va a recurrir a competencia para que resuelva el asunto. Lo que inicialmente iba a ser una competencia, bueno, pues, digamos, sana, se convirtió en una guerra desde el primer minuto, ¿no? Fundamentalmente propiciada por la competidora francesa que está vendiendo desde el principio muy por debajo del coste. Estamos estudiando qué fórmulas utilizar y estamos estudiando incluso acudir a la Comisión Nacional del Mercado a la competencia porque entendemos que están siendo, están llevando a cabo prácticas que son, desde nuestro punto de vista, profundamente desleales. Relacionado con el tráfico aéreo, no con el ferroviario, dice que es un disparate cósmico que haya ningún tipo de conflicto en los negocios de la mujer de Sánchez con Begoña Gómez, con Aero Europa. Esto hizo Oscar Puente. Sin embargo, sí que considera que hay razones para sospechar de los negocios que el novio de Ayuso hizo antes de que fuera el novio de Ayuso. Pero, miren, ahora que hablamos de Aero Europa, por cierto, lo que no ha conseguido explicar Oscar Puente es qué hacía Víctor de Aldama, conseguidor de la Tramacoldo y asesor de la Aerolínea, acompañando de madrugada a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, para recibir a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Barajas. Es que ni siquiera sabe, Oscar Puente, a qué ha venido Delcy Rodríguez a Barajas y convendría que lo supiera. Y también cuál es el equipaje que traía, si efectivamente hizo entrar, por valija diplomática, 40 maletas. ¿Y qué es lo que portaban? Luego, Oscar Puente ha defendido la amnistía haciéndose un lío con la soberanía nacional y la soberanía popular. ¿Y dónde reside? ¿Que reside en el pueblo español? ¿Que no reside en ningún edificio? Por cierto, su sede son las Cortes Generales, no el Congreso de los Diputados, sino las Cortes Generales. Pero lo más divertido, claro, llegaba cuando el ministro confesaba la tarea a la que tiene asignados unos asesores. Le he encargado un trabajo a mi equipo, que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. ¿Claro que lo tiene? Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién, para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. ¿Usted le vea utilidad? A saber quién llama feo a Óscar Puente. Es muy interesante este tema, ¿eh? Es interesante, no crean que es una anécdota, ¿eh? Miren, sobre todo después de que supiéramos que el célebre perfil Mr. Hanson, ¿sabe usted? Es una cuenta de Twitter que se llama Mr. Hanson, que se dedica a llamar guapo al presidente en Twitter. Esto puede parecer ridículo, incluso increíble. De verdad, no, es así. Bien, pues, esa cuenta que se dedica a llamar guapo al presidente es de una asesora a sueldo de la Moncloa. Es decir, de todos los españoles. Asesora a sueldo de todos los españoles. O sea, que Pedro Sánchez ha puesto a una persona a sueldo de los españoles para que le llame guapo en redes sociales. Y el ministro Puente tiene en cambio a sueldo a unos señores que le van apuntando quiénes le llaman feo. Esto, además de ser de un infantilismo verdaderamente asombroso, denota un uso muy discrecional, ¿no?, de los fondos públicos. Porque a mí lo guapo que sea el presidente o lo feo que sea el ministro Puente, pues me da bastante igual. Pero, si me importa que esos problemas de ego o su narcisismo corran a cargo de los españoles. Miren, se contaba lo de aquel ministro que había instalado una máquina de rayos UBA en su ministerio. Pues Sánchez y Puente se han instalado un espejito mágico. Como el de la madrastra. Solo que este lo pagamos todos. Para que les digan los guapos, lo guapos que son, o peor, o peor. ¿Quién osa llamarles feos? Que eso, claro, sí, eso sí es de interés público.